Producto de la pandemia y las medidas restrictivas, son miles las personas que han debido volcar su trabajo al interior del hogar, lo que en la práctica podría ser visto como beneficioso al permitir mayor libertad horaria para trabajadores que continúan en sus actividades habituales. Es muy importante considerar cuáles son las ventajas del teletrabajo. En primer lugar, permite la orientación fundamentalmente en la organización de las horas y el tiempo, la organización del tiempo de trabajo. En el desempeño individual o organizacional supone ciertas ventajas en la medida que existan los recursos y los soportes consistentemente, la conciliación de la vida laboral y familiar y la inserción laboral potenciadora en igualdad de oportunidades. Finalmente, también tenemos que sacar provecho a la salud ocupacional y el bienestar. Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta que no todas las organizaciones y hogares están preparados para afrontar el desempeño profesional desde casa. También podría provocar conflictos al interior del hogar, debido a dificultades en la comunicación con los demás integrantes de la familia o inconvenientes con los recursos tecnológicos. Indudablemente, la situación de confinamiento nos pone en juego los requerimientos específicos en términos de espacio, de condiciones ambientales y entornos positivos para el desarrollo eficiente del teletrabajo. Y de alguna manera, indicaciones de tipo ergonómica para un buen funcionamiento y un buen desempeño. También, por supuesto, el uso del hogar adecuado, con la posibilidad de tener flexibilidad y estrategias de autocuidado, que implican también privacidad psicológica y acciones de pausas activas, que son los más importantes. Finalmente, la organización de espacios en el hogar no siempre puede tener exclusividad o privacidad para el teletrabajo. En estos casos es muy importante generar una coordinación y una comunicación con todos los integrantes de la familia o el hogar. Para evitar el estrés, es importante priorizar y organizar de manera efectiva el tiempo. En este sentido, es relevante considerar que el ambiente de confinamiento puede tener como consecuencia un deterioro en la salud física y mental que deberá ser abordado psicosocialmente.